Un camino de tierra, llantas viejas, autopartes, mucha basura y hasta animales muertos. Es el que tienen que cruzar algunos de los vecinos de la corona Panfilonatera para llegar a la avenida principal y de ahí tomar el transporte público. Cuando uno acaba de almorzar y que tiene que pasar, pues se hace a fuerza. El olor fétido a animal muerto es muy muy intenso. Imagínense nada más cómo es para los vecinos caminar por esta zona que tienen que atravesar forzosamente. Ahorita la temperatura es de 35 grados centígrados. Aquí en Juárez llegamos hasta los 45 en ocasiones. Con más calor el olor se vuelve obviamente mucho más intenso. Tiene más o menos como unos dos años que vinieron a hacer limpieza, pero no total. Y hay ocasiones que vienen junto a la basura y queda un montón de basura nada más. La dirección de limpia del Ayuntamiento de Ciudad Juárez asegura que se harán cargo. Sin embargo, tal y como dicen los vecinos, este lugar parece ya un basurero municipal y las autoridades no corrigen el problema y tampoco lo previenen. Para quien corresponda, Noel Edmundo Ramírez. ¡Gracias!